Y saludamos a nuestro buen amigo, el mil amores, Bernabé Saligán, Zacaría Castanova, y el tigre del sur, el señor Rufino Saligán Graciano. Si señores, también saludamos a Felipe Cruz, Amado Valentín, y Saturnino Noyola, que parte de sus amigos, Pancera Show, 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 Show. Para todos mis amigos, ahora les voy a cantar, la historia verdadera, que sucedió en Huehueta, un comandante del grupo, a mando de tres judiciales. Salieron desde Marquelia, y ya venía el grupo completo, entraron a Huehuetán, a matar a un huehueteco, con Nando se equivocaron, porque los tenía bien puestos. Se celebraba una boda, en casa de Concha Franco, y se encontraba Fernando, con sus amigos tomando, y allá en su casa rondaban, tres policías y un comando. De la boda, de la boda él se salió, muy tranquilo, caminando. Tarrón tipo le habló, a ti te vengo buscando, Fernando le contestó, conmigo te estás chingando. A las cinco de la tarde, empezó la balacera, Fernando sonó una nueve, y él puda una chaquetera. El amigo Leodro rojo, ahí nomás daba de vuelta, fue donde su hermano Andrés, a buscar una escopeta. Y como no encontró nada, me rascaba la cabeza. El comandante del grupo, Mario Alberto se llamó, para matar a Fernando, cuarenta mil les cobró. Fernando Figueroa, ahí sí que se equivocó. El que se quedó baleado, su nombre voy a decir. Jorge Ortega se llamaba, lo apodaban el Memín. Jorge Ortega se llamaba, lo apodaban el Memín. Ahí Jorge Ortega el Memín, el de miedo hasta clamaba. Llévenme para San Luis, porque si no aquí me acaban. Cuando compuse el corrido, yo me encontraba tomando. Todos los huehuetecos, el más cabrón fue Fernando. A un grupo de judiciales, él los andaba acabando. Ya me voy a despedir, quizá ya paren los males, que les sirva de escarmiento, a todos los judiciales. Que a huehuetan no se metan, porque de ahí ya no salen. Que a huehuetan no se metan, porque vivos ya no salen. Y ya no salen. Técnico 2,500 metros, cao de escarmiento. Gracias por ver el video.